Hora de ir a Rocha, porque estamos en una temporada especial porque se ha realizado el lanzamiento de temporada de ballenas. Claro, porque hace algunas semanas compartíamos. Alguna información compartiste vos. Sí, hace unas semanas cuando justamente hablábamos de que comenzó en todas las costas uruguayas la temporada de avistamientos de ballenas. Algo increíble y que en esta oportunidad lo vamos a ver, pero en el departamento de Rocha. Es correcto, ¿sabes quién elaboró el informe? ¿Quién? El gran, el gran Johnny Cacela. Así que vamos a compartirlo. Nos encontramos en la Casa del Mar del balneario La Paloma, en donde se está desarrollando el lanzamiento de la temporada de avistaje de ballenas. Leandro Borba, de Fauna Marina Uruguay, integrante de la organización de este evento, nos cuenta los detalles aquí en BTV. Un año más de temporada de ballenas y bueno, es una iniciativa que ya veníamos tomando con el municipio de La Paloma hace un par de años, de recibir a las ballenas. Recibir ese gran espectáculo que tenemos sobre la costa y disfrutarlos y hacer una sinergia con varias personas para difundir y mostrar lo que es esta aventura. ¿De qué época, qué época se ven ballenas aquí en Rocha? Hace muchos años atrás se empezaron a ver a partir de julio, ahora ya empezaron a llegar antes. A partir de mayo ya tenemos ballenas y bueno, se va hasta octubre. En tu caso, hace muchos años, más de 10, que vienes realizando un registro del pasaje de la ballena franca austral por la costa de Rocha y Maldonado también. Sin duda, sí, hace más de 10 años que estoy haciendo este registro, tanto fotográfico como audiovisual. Y creo que es un llamador para que Uruguay se exprese al mundo y demuestre que en nuestra costa tenemos una fauna increíble. Tenemos muchos animales que no le demos nada a ninguna otra parte del mundo. ¿Este año va a haber un bus turístico que va a estar a disposición de los turistas aquí en Rocha? Sí, con el apoyo de la Dirección de Turismo de Rocha, que aportó el bus turístico. Bueno, todos los sábados vamos a tener salidas de avistaje por todos los puntos de acá de lo que es La Paloma, recorriendo y buscando tanto ballenas como disfrutando también el entorno y posiblemente viendo otros animales. ¿De lo que has registrado, qué te ha llamado más la atención aquí en Rocha? Creo que una pasión es por las orcas, creo que las orcas llaman la atención a todo el mundo. Y bueno, poder registrarlas creo que es algo increíble, es una sensación, si bien es una adrenalina enorme, pero creo que son los animales más perfectos que tenemos. ¿Delfines también has registrado? Sí, los delfines por suerte son nuestro patrimonio y los tenemos todas las semanas por acá, por la costa de La Paloma, por la costa de Rocha. Y bueno, los delfines también es otro atractivo que los tenemos todo el año. ¿Vas a incorporar nueva tecnología en un futuro también para tus trabajos? Sin duda que sí, la tecnología avanza y bueno, tenemos que avanzar al par de ella. Y bueno, se vienen unas cosas nuevas, todavía no te lo voy a contar, pero vienen unas nuevas imágenes únicas en Uruguay. Para la gente que quiera seguir todo este material y verlo gratuitamente, ¿dónde lo puede hacer? Pueden seguir a través de las redes de Fauna Marina Uruguay o si no, mi Instagram personal que es leaboro.nature o si no, Fauna Marina Uruguay, tanto en Instagram como en Facebook y YouTube. Santiago Cabral es un joven uruguayo que trabaja realizando un registro de la naturaleza y lo hace para algunas cadenas internacionales, entre ellas la BBC y National Geographic. Con él estuvimos conversando sobre lo que es también su presencia aquí en el bañario La Paloma con respecto al lanzamiento de la temporada de avistaje de balleras. Yo soy camarógrafo de naturaleza, hace más o menos 10, 11 años que estoy en la industria y he tenido la suerte de trabajar en muchos documentales, tanto arriba del agua como abajo, pero mucho de mi trabajo es abajo del agua. Para contarle un poco a la gente, ¿qué vinculación tienes con Rocha? Y bueno, Rocha es siempre uno de los lugares que hay que venir, es donde está más cerca uno de lo natural que tiene Uruguay, tanto en la costa como en el interior, entonces nada, cada escapada que se puede aprovechar se viene para estos lados. ¿Cómo es filmar documentales a nivel internacional, desde Uruguay o viajando por el mundo como te ha tocado? Y la verdad que parece un sueño, fue lo que siempre apunté desde chiquito, creo que era lo que quería hacer, y eso, parece un sueño hoy que estar trabajando en los documentales que siempre admiré. ¿Has trabajado para la BBC, para Nachío? Sí, he trabajado más que nada para la BBC, National Geographic, Netflix, Discovery, por suerte con un montón de canales. ¿De dónde sos oriundo? Yo soy nacido en Maldonado, y bueno, viví toda mi vida ahí. Tuve un tiempo que estuve afuera capacitándome en Sudáfrica, como guía de buceo y como guía de safari, y bueno, ahora toca volver acá, y desde acá tengo mi base a mis trabajos que son siempre afuera. ¿Cómo comenzó tu pasión por hacer un registro de la naturaleza? Y yo creo que todo empezó desde chico, mirando los documentales, y estar asombrado con el mundo natural, y también después, teniendo la suerte de poder ir al campo, de poder estar afuera, y poder, a ver, que mi familia haya fomentado también un poco el asombro que tenía, y bueno, de ahí fue como seguir apuntando eso. ¿Qué países has visitado en esos trabajos? Por suerte he tenido muchos viajes, he estado en Bahrein, en Egipto, ahora estuve en Colombia, en Costa Rica. Por suerte es muy variado, siempre toca filmar en lugares increíbles, como Galápagos, tanto arriba como abajo del agua, Argentina mucho, Brasil. Y hablando un poco de La Paloma, el registro a veces también pasa por la temporada de vistaje de ballenas, ¿cómo es tu vinculación con Leandro? El trabajo que ellos hacen también acá a nivel local. Y la verdad que es increíble, Leandro pasa todo el día acá afuera, tiene registros increíbles, y yo soy mucho en contacto con él, como para decirle, avísame si está pasando algo, que me pegue una escapada, estando en Maldonado no estamos tan lejos, pero bueno, la verdad que es muy lindo lo que hay acá, tiene mucho potencial, y hay que estar afuera para poder disfrutarlo. Y creo que mucha gente no conoce lo que tenemos, entonces poder difundir un poco eso es bueno.